Fue donar tu cobertad en la palma rey por Parán Aquellos tiempos del 2005 allá por Julián O tuve mucho poder, con esto eso me lo gané Lo que imposible es para mi cerebro el máximo alcancer Conocido como en barbas, o también en botas blancas Hermano de agente, la barba cerrada Y su historia de la mafia, era un hombre de palabra Y se piensaba el gol, artista de su mejor Y vayas dentro, su rancho querido, la llena de todo